Para Estampa Vallenata de Medellín, quiero dar a conocer este monumento que le hacemos un homenaje como pacífico y pariente del jilguero. Aquí está descifrado esto. Monumento, la M, al patrimonio de la música vallenata, el jilguero de América. Pájaro color castaño, copete rojo, pecho blanco, es la estrella de los pacíficos. El pájaro posa en el nido de amor, una canción grabada por él, y allí están la representación de la paz, la almohábana. Los pies del pájaro tienen los bollitos y el rosquete que se venden en mi pueblo. El jardín, el perdón, el nido está posado en un jardín, y ese jardín tiene las flores rojas, blancas y verdes, que son los colores de la bandera de su pueblo, la paz. Y, además de la imagen, tiene algo que él representó. Oñate se ganó el quinto festival con Miguel López, donde él, para poder participar, tenía que tocar algún instrumento, y el canto todavía no estaba permitido, y tocó huacharaca. Ganó como el mejor huacharaquero y el mejor intérprete. Además, fíjese pájaro, tiene la imagen de pájaro, del pájaro, y la imagen de Oñate. ¿En qué está representada Oñate? En la mameyuga que él decía, su garganta y su nariz, que es un ají picante, pequeñito, pero que ahí es grande. A él, para molestarlo, le decían, ají picante. Además de eso, Copete Rojo, fue el copete, una canción de Escalona, la estrella, una de Leandro Díaz, Rosa Jardinera, y Oñate, para los pacíficos, ha sido el hombre más grande que ha parido en nuestra tierra.